Nos vamos ahora para el Botánico nuevamente con Juan Pibrianza y esta posibilidad de hacer un picnic al aire libre. Exactamente, Paula, y la posibilidad de hacer un picnic o varios picnic, porque no saben lo que es. Es inmenso este lugar y se está armando, como ven. Ahí está todo el armado de lo que van a hacer este picnic en el Botánico. Esta propuesta tan original y que le hace tan bien a la gastronomía y sobre todo a lo que es nuestra ciudad. Está buenísimo. Para conversar sobre eso estamos con Joaquín Pastorino, justamente del grupo Garage Gourmet, que es uno de los organizadores de este mega evento, que le da la bienvenida a la primavera, ¿no? Así es, muchas gracias por venir. Estamos, como decís, en el parque más verde de Montevideo. Son más o menos 13 hectáreas, con más de 1.200 especies diferentes de árboles, plantas. Justo estamos recibiendo la primavera con este festival gastronómico. Los protagonistas son los gastronómicos y además toda la naturaleza que hay acá. Y obviamente la gente que pueda venir a acompañarnos a este picnic multitudinario, donde vamos a tener además, esta es la previa, estamos montando, están bajando, descargando cosas. Vamos a tener más de 60 manteles por todo el lugar. Vamos a tener también mesas, sillas y obviamente una gastronomía extensa. Vamos a tener propuestas desde Asia, Medio Oriente, Latinoamérica. Tenemos una zona también de mercado, como la de la cena, para productos. Claro, me gusta mucho esa parte. Esa parte está buena porque aparte la gente puede venir a comprar ciertas cosas de mermeladas, quesos y armar su propio picnic acá, en la zona de mercado. Y si no, bueno, las propuestas de los cocineros que mudaron sus cocinas para acá, para el botánico. Tremendo. La verdad que es una gran movida, obviamente, porque eso, imagínate lo que es mudar las cocinas, armar todo esto, lleva muchísimo trabajo. En el año 2018 se hizo la primera, ¿no? Y después se hicieron un par. Después, bueno, apareció pandemia, todo lo que nos pasó y retoman. Retomamos. Estamos volviendo después del 2019, después de la última edición. Así que ahora volvemos a este espacio. Como te digo, es entrada también libre, gratuita, eso es importante para que invitemos a todos. Hay dos entradas, por Lucha Roterrera o por 19 de abril. Además de la propuesta gastronómica, también pueden venir a disfrutar el parque y las diferentes charlas y talleres que vamos a tener. También son totalmente gratuitos. Tenemos talleres de huerta, tenemos taller de hongos y setas con Alejandro Sequeira, que es el sábado a las 2 de la tarde. Esto lo quiero decir porque la verdad que es un privilegio tener a Alejandro Sequeira en el botánico. Van a haber recorridos nativos, bueno, va a haber una extensa grilla de también música durante todo el fin de semana. Empieza a las 11 de la mañana y extendemos hasta las 20, 21 horas. Es sobre el sábado y el domingo es un horario hasta las 18, ¿puede ser? Exactamente, el domingo lo cerramos un poquito antes, 18 horas, así que vengan temprano. Algo que es importante y quiero decir, el jardín botánico no permite el ingreso de mascotas. Es la primera vez que no, bueno, primera vez no porque ya cuando lo hicimos, que las mascotas tienen que quedarse en su casa, así que ya les avisamos a la gente porque es una de las consultas que habitualmente nos está pasando, así que esta vez las mascotas se quedan en su casa, pero bueno, las personas pueden venir a disfrutar. Bueno, sí, a veces puede pasar. Y qué bueno esto que decís, Joaquín, de todos los talleres, de tener la oportunidad, porque además estás ahí y también te podés acercar a cada uno de los diferentes stands o, bueno, la gente que esté cocinando a hacer tus preguntas, tus dudas, porque eso se acerca, cocina de todas partes del mundo, eso es muy interesante. Exacto, sí, trabajamos muchísimo con las colectividades y la verdad que ellos están redispuestos a charlar, a hablar, les encanta lo que hacen, así que están para eso. Y también vamos a tener a Uruguay Cocina, que es un programa de la Intendencia de Montevideo. Ellos van a estar con diferentes talleres más asociados a lo que es Fermentados, que también es nuestro último libro. Entonces, bueno, acá va masclado por los probióticos fermentados y, bueno, los otros talleres solamente de huertas y demás. Qué bueno eso. La verdad que está genial que sucedan estas propuestas en Montevideo. Y, bueno, ¿cuánto tiempo de trabajo les lleva a ustedes como organizadores poner esto en marcha? Bueno, tenemos un equipo que, por suerte, vamos armándolo cada vez más. Trabajamos muy, muy contentos y venimos laburando ya hace como dos meses y todo este montaje empezamos el miércoles. Así que desde el miércoles estamos, todo el tema de la eléctrica, bueno, servicios y demás, que esa es la parte que no se ve. La gente viene a disfrutar, pero, bueno, lleva todo un trabajo, una producción. Así que más o menos eso, dos meses. Claro, llegás agotado, te digo, al evento. La gente lo disfruta, ustedes estarán así ya, como no. Pero bueno, y recién hablabas del libro Fermentados. Está buenísimo, es el cuarto libro que sacan con Garage Murmet. La verdad que también un lindo, muy lindo trabajo. La gente los puede encontrar en todas las librerías. Exacto, están en todas las librerías. Y ahora, esa es una noticia, nos mudamos, cruzamos el charco y están nuestros libros en Argentina, en todas las librerías de Argentina. Así que estamos súper contentos. Porque, bueno, sacar un libro en Uruguay es re difícil, pero encima ahora editarlo en Argentina. Así que también eso está bueno. Y, bueno, también una propuesta que no hablamos es de la bebida. Vamos a tener diferentes bodegas. Hay más de seis bodegas. El picnic, la idea es como que la gente pueda venir y tomar también vino, que va re con eso. Así que hay seis bodegas diferentes de Inavi, que van a estar también por todo el parque. Qué bueno, me encanta esta propuesta primaveral, porque es distinta también a la que hacen también en invierno. Está bueno, le van dando como sus diferencias a cada uno, su toque. Y eso que nombrabas recién de las distintas colectividades, ¿no? Creo que Garage Gourmet siempre hace ese trabajo de estar incluyendo, de entender que también la gastronomía es diversa y aceptar eso. Y, bueno, que fluya y que se conozcan entre las comunidades también, que eso es interesante, ¿no? La conexión. Es que eso es increíble. Lo que sucede siempre en nuestras ferias, como decís vos, la de olla, que fue nuestra edición de invierno, pasa eso. O sea, los gastronómicos se conocen. Después interactúan con sus cocinas, está buenísimo. Se pasan piques entre ellos. Así que eso es re lindo que pase. Se da acá, así que eso también está buenísimo. Además de toda la propuesta gastronómica para quienes quieren venir más de tarde o más temprano, tenemos la Feria de Plantas, que es la Feria de Plantas más grande de... Decimos nosotros porque no conocemos otra, pero seguramente hay otras. Bueno, ahí conviene decir, es una de las más grandes. Es una, es una. No, porque los viveristas vienen con todo. Vamos a tener orquídeas, vamos a tener coquedamas, vamos a tener también cactus y todo lo que es huertas también. Ese es una, va a estar enfrente al invernáculo, así que va a estar re bueno también para que la gente pueda conocer de botánica, que bueno, por eso lo hacemos acá también. Totalmente. Bueno, Joaquín, la verdad, completísimo. No se lo puede perder. Lo que falta es que venga la gente. Además, bueno, hoy está lleno el botánico de personas, así que seguro mañana mucho más aún. A disfrutar de esta propuesta, hacer picnic. Está buenísimo esto, que van a haber lugares planteados para que ya estés ahí armando tu picnic. También te podés traer, comprar acá algunas cositas. Está buenísimo. Exacto. Sí, nosotros decimos que si quieren pueden traer su mantita, que la gastronomía, las cosas ricas las ponemos nosotros. Acá, todo lo rico. Bueno, Joaquín, muchas gracias y que sea un éxito. Y bueno, gracias por aportarle esto también a lo que es Montevideo y a toda la movida, ¿no? Que creo que le viene muy bien, sobre todo a todos para aprender y también a los diferentes emprendedores, porque es un lugar para los emprendedores también salgan adelante, ¿no? Exacto. Sí, nosotros acá tenemos también varios emprendedores de CEDEL, que son las cocinas de la Intendencia de un programa que tiene y además, obviamente, le damos la posibilidad a esos que capaz que no tienen local, de que tengan y monten un local acá. Así que también eso está bueno. Estamos re orgullosos y contentos de que eso pase también. Sí, sí, como para no estarlo. Así que bueno, chiquilines, yo los dejo porque me quedo disfrutando de este Jardín Botánico que está precioso en este día primaveral. Y mañana y pasado, aún mejor, vengan a sumarse a esta propuesta, a este picnic en el Botánico. Y quienes todavía nos sigan a Garage Gourmet en las redes sociales, háganlo porque siempre tienen propuestas buenísimas, sumamente interesantes. Vayan a buscar sus libros. Así que está buenísimo.